Música 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 Eh, vale, continuamos a ver dónde no habíamos acabado el vídeo anterior Así que, vale Y si acordáis Se están pasando un caos en esta base Por un segundo pensé Que este circulo está aquí No lo veía antes de haberlo puesto antes La pantalla es un poquito más alejada Por lo que hace cuando pensé que era androideca Y yo como, wow, androideca 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 todavía no sale, ¿no? Pum, pum Dicen soldados de Geonosis Y son droide de Geonosis Y te presiones más marroncetes Y si, dicen soldados de Geonosis Y son droide de Geonosis Yo si, yo si son droide de Geonosis Comandero Que me acabo con las drogas, es Commander Ay si, yo he tenido vida de eso Ay, yo sabía que están yendo los video de acá Me sacaron el cudo de fuerza Me sacaron el cudo de fuerza Buah, pero bien, es el tipo Si te disparo todo en torno, me mata No Cualquier golpe tonto me mata Cualquier golpe tonto me arrepientan Cualquier golpe tonto me mata Cualquier golpe tonto me mata Cualquier golpe tonto me mata Pide medianamente el tema de que no haya droidekas en Star Wars Eh, el WTF2 El de Electronical ¿Me pareció? Porque creo que no se No se por qué No se por qué no hay droidekas No, por favor No, por favor Mete a droidekas, cabrones Os lo pido Por favor Mierda Falta El serenado de magnetos entre ellos porque son dolidas de diamantes y tal Resistentes a todo tipo de daño El borde Es un cristal que hay en su interior y tal Es capaz de usar la fuerza y se hagan pinca Adiós Yo os abriré camino, compañeros A la carga de mis valientes Vejo el mismo temor Que vi en mi alma cuando nací Vi perder a mis padres En océanos, hoy caeréis Arre, que se puso motivado A ver, tengo que tomar agua porque si no me muero de la puta garganta Y si se que estoy llorando un momento cuando está llorando un puto Ay por dios Yo me encargo yo Porque tenemos que tener una talla ultraviolenta Si vamos en el futuro Un Dos Ultraviolentos Uno Dos Ultraviolentos Y ahora que pasa Eso no es ni araña Que se perdería creo que una de las casas de los aparatistas Un Jill No la incomer... Lo gladiador... Lo de la desconferción no era A la inconvenciación, mira Si, que tienen varias, que es de convenciación y tal Tienen varias Tampoco me vi un video ayer Me dijeron que iba a hablar de Kodor y no he hablado de Kodor, lo siento, me siento mal Es que ya no era un poquito del tema, es que no hagas final y quisieran tirar un montón de videojuegos Pero es que lo siento, se me olvida Volvió en otro gameplay, que estoy grabando de seguido por cierto Y claro, me dije, vale, voy a hablar de este tema, vamos a hablar un poquito por aquí Y acuérdelo un poquito de lo que ha pasado en estos días Y si hay una cosa sobre el mismo hecho, dice El tema de Kodor ha provocado horror, terror y miseria La mayoría de gente que cree, tiene un proyecto sobre Star Wars Porque es y miseria, por ahora, creo que es una de las cosas que me sigue más dentro Cuidado Y creadores que han tenido Star Wars, estamos temiendo Porque si se pudo quitar esa de que es de Kodor ¿Por qué no se puede quitar lo que es Battlefront 3 Legacy? Eh... Eh... Galactica Civil War... Eh... Y otras monstres mejoraron a lo mejor el diseño gráfico de los juegos Ya... Y... Y... Estamos temiendo porque a lo mejor Esos juegos No... No los podamos tener como tal en los normales Que es un problema Es un puto problema Porque eso significa Que... Si se está quitando Por lo menos En este juego que es Kodor No significa que en Battlefront 2 Cuando vean que hay mods gráficos También irán a quitar O en Battlefront 2 Electronics En el 1 y en el 2 Que son los de Electronics Que hay modificaciones que mejoran el juego Eso va a ser una horrible Eso va a ser horrible Porque claro, va a ser como Hay mods que no mejoran Hay mods que no mejoran el juego Pero... Pero... No... Está como tal De buena manera Entonces eso va a ser un problema Eso va a ser un puto problema Va a ser un puto problema Va a ser un putoísimo problema Pero es ese... Por ahora nuestro medio Mmm... Es el medio que estamos haciendo por lo menos en Star Wars Y aquí yo creo que hacemos... Creamos contenido en Star Wars Puede llegar a ser... Un problema Porque me imagino que de repente Tener que... Tener que tener un montón de contenido Y que luego no hayan mods No hayan nada No hayan nada de eso Y eso se ha transformado Que también en las plataformas Eh... Se vayan quitando contenido Ojo Es que hay mucha gente que... Lo voy a entrar en el video Lo voy a entrar en el video Y eh... Que no lo ha grabado por cierto Lo voy a entrar en el video Y que... Posiblemente pues ya va a ser que... A lo mejor... A lo mejor... A sacar un limita de Cotur... Lo que se... Y... A lo mejor... Dele una idea de Cotur Y no quieren que se la mine... O que es que no pa' acá... Y tal... Que ese es el... O sea... Veo justificado... Que hay gente que quiere sacar un limita de Cotur... Lo veo... O no lo he justificado... Pero lo que no me he justificado... Es el comportamiento de Disney... En... En... En 100 globados... No lo he justificado... No lo he justificado... No lo he justificado... Porque claro... Es Cotur... La propia estrelladora del... Del remake... Eh... No... Creo que no me van a cobrar... No me van a pedir nada... En cambio... Por esa modificación... No sé... O sea... Como... Yo voy a leer el tema... Esa modificación... Que ya no existe por ciento... El remake... Si hubieran pedido dinero... Sobre algo que ellos no podían hacer... Tal vez sí... Pero hay una modificación... A la tuita... Gracias... 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 Gracias por dar presencia... Gracias por dar presencia... Gracias por dar presencia... En este punto de video... Sin ti el video no podría ser el mismo... Entonces es eso... Y ese es un problema... Porque claro... Cuando se quita esas modificaciones... También se quita las modificaciones... Que mejora... La luz del Battlefront 2... De Lightning Cars... Y esos son problemas... Son problemas... Que a lo mejor... Ahorita no podemos reír... Mis naves no podemos reír... Eso podemos reír... Eso podemos reír... Pero puede ser un problema muy grande... Y eso lo hablé... Con el... Con el creador... Del mod... De... Battlefront... El de... El de... El de... El de Flash... El de Battlefront 2... Que le dije que si... Dele que tener todo mi apoyo... Que Drapbook que estuve un video... Sobre su MOG... Y que... Le doy todo mi apoyo con el de Battlefront... Y me dijo que... Le pregunté sobre el caso... Y me dijo que sí... Que estar pendiente de ello... también tenía como yo en la mira porque además de una versión de yo que es mejor que lo que ha sacado por lo menos y Star Wars o Minecraft con el DLC este que saca de las skins, mucho tiempo mejor, fuá, me han perdido demasiado y por ahora por lo menos creo que es el mejor mod con las mejores armas, sin tirarme, sobre clones a los sobre de luz le falta tal vez, por así decirlo, pez de lo diseño, le falta, le falta un poco, muy poco, no es algo que tenga obligatorio pero creo que sí, porque se merece un poquito más de toque las espadas de sobre de luz pero ya para eso también hay mods, también hay mods y todo hay mods, así que, da igual, hay mods que no tenemos mods, o sea, así que tampoco hay que irnos tan al cuello quería sacar el video ahora jugando en ese mod, como hablando, como hice con el de Kodi, que mucha gente le gustó el hecho de que hablase de manera objetiva, la de manera objetiva, con el mod de Kodi, o sea que hablase como si lo estuviera representando como si lo estuviera mostrando, y que lo estaba mostrando, y que lo estaba mostrando, y que mostrase todo lo que tuviese un mod ¿Sabíais que Yangonfecht ya no es Mandalorian? Me interesa de otro día, Yangonfecht y Bonfecht no son Mandalorians el nuevo Kano, no son Mandalorians y sin extraño, me gusta la música mantener lo de Mandalorians, porque yo también traería que los clones también fuesen Mandalorians o lo bueno, nada malo, no me parecía nada malo no me parecía nada malo hay bueno, todo y si los Mandalorianses los Mandalorians son de los parazones, es que si, más, más grandes y si, más más potentes en todo el mundo Star Wars o sea que ellos han metido en todo, si te das cuenta y de verdad los Mandalorians han sido y Yangon han sido héroes han sido no sé si los son piratas son de todo los Mandalorians ya sé y literalmente no sé por qué es como y los Mandalorians se meten en todo en todo Star Wars y lo que son los personajes tal vez no los más reclamos pero sí los más usados por sí no de mis favoritas no de mis favoritas pero un huevo no no de mis favoritas no de mis favoritas no no Vamos a que se te enseño Ahora no, sigan hablando un poco de enseño que si van a quitar modificaciones de Star Wars Que voy a hablar de un tema que no he hablado todavía y tampoco se si voy a hablar Vale, yo quiero hacer spoiler Esto es para el futuro, osea tampoco creo que, bueno no, obviamos un poco el tema Pero hoy se anda más, osea hablando un poco más Osea que si llegamos, si van a quitar todos los mocks al Battlefront 2 De Pandemic, no va a tener nada que multijugador Y eso no, no va a mantener al público Lo simplemente lamento, solo mantiene al público Osea y va a ser así Si de repente van a quitar los mocks Osea imagínate, si de repente quitar los mocks No va a tener nada en Battlefront 2 De Battlefront 2 Luego de Pandemic Y va a ser como que Adiós, somos buenas Adiós, somos buenas Y no va a quedar más nada Que va a quedar el multijugador Y un huevo de burs Nada más Coño, y finalmente veo TV cables Si hay algo Que a lo mejor un mod Que va a quedar mal en la empresa Osea, tipo como el mod este de De esas alanderas Que fue el 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 Coffee Hawk El Coffee Hawk Café El Hawk No se acuerda No se acuerda El Hawk Coffee Café Que lo adulto es justificable Lo adulto es justificable Que lo adulto es justificable El adulto es justificable El mérmulo Que a lo mejor ese mocks se quiten Esas cosas se quiten Porque para... Pero le vas a quitar la vida Que tiene el propio Star Wars Osea Que me gusta Osea Lo que no ha sido los desarrolladores Los miedos Los miedos Los miedos El... 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 La pandemic El 1 buenísimo Pero el 2 El 2 El 2 El sistema es miedos El 1 El 2 El 2 El 2 Lo... Lo gusta Como Bueno... Nos vemos en la próxima Adios ¡Suscríbete al canal!